Este camino es nuestro, no es fácil recorrerlo Hay que ponerse en marcha siempre para llegar muy lejos Vamos cruzando montañas, ríos y desiertos Vamos poniendo en marcha todo un continente entero Este camino es nuestro, nunca nos detendremos Hay que ponerse en marcha siempre Camiones Internacional, nos acompaña Camiones Internacional, en marcha Camiones Internacional Este camino es nuestro, no es fácil recorrerlo Hay que ponerse en marcha siempre para llegar muy lejos Vamos cruzando montañas, ríos y desiertos Vamos poniendo en marcha todo un continente entero Este camino es nuestro, nunca nos detendremos Hay que ponerse en marcha siempre Camiones Internacional, nos acompaña Camiones Internacional, en marcha Camiones Internacional Las noches son largas, los días son eternos Si la voluntad marcha, de casa pronto está en el mundo No hay carga pesada, carretera ni distancia Si la voluntad marcha, de casa pronto está en el mundo Ningún reto tendrá importancia Este camino es nuestro, nunca nos detendremos Hay que ponerse en marcha siempre Este camino es nuestro, nunca nos detendremos Hay que ponerse en marcha siempre Camiones Internacional, nos acompaña Camiones Internacional, en marcha Camiones Internacional, nos acompaña Camiones Internacional, en marcha Camiones Internacional Camiones Internacional, en marcha